Banderazo de salida para prácticas comunitarias de trabajo social de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajo social es una materia donde se le exige a los estudiantes a salir a conocer la realidad del mundo laboral, acudiendo a comunidades con carencias, para así aprender de experiencias fuera del aula, mientras se ayuda a la ciudadanía del estado de Aguascalientes. Hacemos un diagnóstico en las comunidades y detectamos las necesidades y problemas que tiene la comunidad y a partir de ello elaboramos e implementamos proyectos de intervención para atender la problemática que la misma población decide que trabajemos. Son 33 alumnos los que realizarán este trabajo social, ya que alumnos de sexto semestre ya lo están realizando, proyecto que se puso en marcha hace 52 años, cuando inició la carrera. Desde que inició la carrera, desde hace 55 años ya se está haciendo, bueno ahora se está visualizando más, pero siempre lo hemos hecho. Dependiendo, hay comunidades que decimos, bueno todavía nos da para que se quede otra generación y entonces se incorpora un grupo, un nuevo grupo. Cuando vemos que la comunidad ya está muy trabajada, ya no quiere, la dejamos descansar un tiempo y entonces cambiamos. El rector de la Búa, Francisco Javier Avelar, manifestó su entusiasmo y les deseó un buen desempeño en su visita a las comunidades. Es un programa que combina la formación de nuestros jóvenes con la atención a problemáticas prioritarias de la sociedad y concretamente de los sectores más vulnerables. Ya lo dijo la maestra Rosa María, pues van a aprender mucho en estas prácticas comunitarias y también van a ayudar mucho a muchas familias en las comunidades a las cuales van a atender. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.